¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme este lunes, ya 21 de diciembre, a tres días de la Nochebuena y a cuatro días de la Navidad. Ojalá estén todos bien en su casa, sobre todo con salud, todos ahí, y pues resguardaditos, porque vienen tiempos difíciles, y pues Chiapas ahí está, dentro del concierto nacional. Bueno, ojalá haya podido ver, digo, algo agradable, al menos hoy, se va a poder ver todo diciembre, esta conjunción de Júpiter y Saturno, conocida como la estrella de Belén, obeso de Navidad, que es la primera vez que, bueno, después de 800 años, dicen, es la primera vez que se va a ver de manera, están más cerca los dos planetas, y es cuando se puede ver con mayor magnitud. Ocurre cada 20 años, pero no con esta fidelidad, dijéramos, visual, que ahorita se está viendo en buena parte del planeta, de hecho en el trópico, somos afortunados. Nada más que aquí, como que se complicó, algunos creo que lo pudieron ver, pero ha estado nublado en la mayor parte del estado. Creo que ahí por la costa, que hizo un buen tiempo, nuevo, pudieron haberlo visto, y ojalá, es un regalo de la astronomía, un regalo del cielo, poder ver la conjunción de Júpiter y Saturno, y la estrella de Belén. Bueno, la historia es que dicen que esto fue lo que guió a los tres reyes magos, o sea, no es realmente una estrella, habían visto este fenómeno, y que eso guió a los reyes magos. Ojalá sea de buen augurio, y que al menos sí llegue los reyes magos, el día 24, o el día 6, ¿no? Este, a la casa de todos ustedes. Bueno, ojalá lo hayan disfrutado quienes hayan tenido la fortuna de verlo. Aquí le reitero, no pudimos, lo anduvimos buscando, pero está nubladito. Bueno, después de esta, pues, buena noticia, pues, ¿qué le dijo? Seguramente usted ya lo, ya lo leyó en las redes sociales, una nueva cepa de coronavirus, una mutación del SARS-CoV-2, este, que mencionan hasta el momento, no se sabe mucho todavía, en realidad son las primeras comunicaciones, lo dijo Boris Johnson en el Reino Unido, de hecho, pues, ahora sí que confinó a toda la población allá en Inglaterra, y se quedaron, ahora sí que como una isla, como lo que son, una isla, y ahí se quedó. Pero es que esta nueva cepa parece que es un 70% más infecciosa. No saben si causa más mortalidad, si es más peligrosa. Están todavía en las primeras investigaciones. Muchos científicos dicen que a lo mejor si la vacuna que se va a aplicar también pueda combatir esta nueva cepa. Lo que sí es cierto es que la mayoría coincide en que hay mutaciones en los virus, este, que no es la misma que la que llegó en el, la que se dio en Wuhan, como cuando llegó a España y luego se fue a Inglaterra, a Francia, o sea, que ha mutado este virus. Pero, bueno, este, al menos ya hay países que están tomando, pues, medidas, sobre todo restringiendo los vuelos, etcétera. Hoy el presidente dijo que iban a analizar si cerraban los vuelos que vienen de Londres y que están llegando a la Ciudad de México y que están llegando a Cancún por esta temporada. Hablan de más de 20 aviones que aterrizaron de allá. A ver si no le importamos en lo que se deciden hacer las cosas. Ya ven que hubo hoy una publicación del New York Times letal, donde, pues, con documentos y con oficios que mandó, este, Gatel a Claudia Sheinbaum, como que le restringieron los porcentajes de la hospitalización, de los casos, etcétera. Y eso hizo que no, no se pusieran en rojo desde los primeros días de diciembre y, pues, afectaran esta parte que era prácticamente la reactivación de la economía. Pues, en todo el país, y en México, ¿no? Entonces, este, ahí están justificando y dando sus versiones, etcétera, pero, pues, con documentos, ¿qué haces? Cuando les mandas una y otro papelito donde les dicen, si estás así, pero ponle así, ¿no? Este, pues, queda muy poco margen de defensa, como dice, pero bueno. Ahí sí, ¿qué habla? Que se retrasó el Valle de México para declarar el semáforo rojo y confinar a todos y lo hace exactamente cuando ya viene todo este asunto de, de la Navidad y de las fiestas navideñas. Bueno, por lo pronto, pues, Reino Unido van cerrando todas sus fronteras de América, ya está Colombia, este, muchos países, Argentina, aún no me acuerdo, hay varios países ya de América Latina que dijeron, ya no entran vuelos de, de Londres, porque no saben bien qué son, este, cómo viene esta nueva cepa, que según también algunos expertos, le pega más a los niños, a los infantes, muestra, dice que los menores son tan susceptibles como los demás a la nueva cepa y podría infectar más fácilmente a los niños y a las niñas, de, esto lo dice, lo dicen allá en medios británicos, expertos allá de, en Londres, dice, pero todavía es como que estamos viendo como dicen que en septiembre fue cuando empezaron a haber mucho contagio y ahí encuentran que, que no es el mismo virus, que es otro virus, pero bueno, hay como confianza entre los expertos de que las nuevas vacunas estén, este, puedan ser efectivas también para esta variante, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ya dijo que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa variante del coronavirus identificada en el Reino Unido cause una infección más grave o afecte la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas disponibles. En la OMS dice que no creen que esto tenga algún impacto en la vacuna y bueno, hay que esperar en realidad qué cosa es lo que va a hacer y sobre todo, qué va a hacer, este, el gobierno mexicano con respecto a estas, a esta nueva cepa y que puede ser igual como vino el COVID, importado primero y luego se disemina, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, este, tomando las precauciones necesarias. Que dos mil veinte, ¿no? Como vamos a terminar. ¿Qué otra cosa le platico? Bueno, pues ya dio a conocer, este, el presidente López Obrador, que Delfina Gómez Álvarez será la nueva titular de la CEP, dice, pues ella es una profesora, maestra de grupo, así empezó, este, y garantiza que va a haber una buena transición para, para este cambio. Agradeció también a Marta Bárcenas, que era la embajadora, ya ve que Esteban Moctezuma se va a embajadora a Estados Unidos, y bueno, elogios y críticas para la señora, este, pues ojalá que haga un buen papel, la ligan mucho con el Vester Gordillo, en fin, vamos a ver qué pasa en ese nuevo cambio. Que además no se va rápidamente el embajador, porque va a esperar que Marta Bárcenas, a quien va a suceder, este, haga todo su trámite de, de jubilación o prejubilación, no sé cómo le llamen, este, y, eh, asuma, asuma, este, eh, el puesto, y bueno, ahí, bueno, ¿qué le platico? Bueno, pues así estamos, Chiapas, eh, vuelve a aparecer en semáforo verde, este, se hace la recomendación, lo dijo el propio López Gatera el fin de semana, que, eh, hay que seguir con las medidas para no, eh, para que haya un repunte, que ya lo hay, ya lo sabemos, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, y bueno, justamente en Tuxtla Gutiérrez, pues ya tomaron, este, previsiones, y hoy en la mañana, la mesa de seguridad en salud, eh, aprobó que habrá ley seca para que tomen sus precauciones, el día veinticuatro y veinticinco de diciembre, y el treinta y uno de diciembre, y primero de enero, es decir, la noche buena, no se va a vender alcohol en ningún lado, el veinticinco, que es la fecha del descrude, tampoco va a haber, así que tome usted sus precauciones, y el treinta y uno, pues lo mismo, ¿no? Es la cena de año nuevo, y el primero de enero siempre se van a curar a algún lado, pues, eh, los restaurantes van a estar abiertos, pero no le van a vender bebidas, eh, alcohólicas. Eh, advierte también el ayuntamiento de Tuxtla, que quien infringe esta medida sanitaria, será sancionado de acuerdo a la ley vigente, eh, la secretaria de salud municipal, Guadalupe Alfaro Cebadú, informó que por acuerdo de los integrantes de esta mesa, bueno, la ley seca en los días que ya le comenté, queda estrictamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas, en cualquiera de sus modalidades, los días mencionados, en caso de infringir, pues, se va a aplicar la ley. Está también prohibido los llamados after, que son como estas fiestas de, sobre todo de fin de año, que ya ve que después de los abrazos, este, todos los, toda la juventud se, se va a, a fiestas que hacen popularmente en, en algunos lados, bueno, pues, no va a haber esto, no, no hay permisos para no poner en riesgo la salud de los chiapanecos, eh, y dice que, aun cuando se encuentre en verde, eh, se debe continuar con la aplicación de las medidas sanitarias en establecimientos comerciales, en los hogares, e incluso en las calles, como usar cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia, lavado frecuente de manos, estornudo de etiquetas, sobre todo quedarse en casa y evitar acudir a antros, reuniones masivas, fiestas y posadas. Lo cierto es que podrán abrir los antros el día, lo hacen el treinta y uno, este, pues no les van a vender alcohol, ¿no? Entonces, a ver cómo lo, cómo lo pasan. Bueno, entre otras cosas, fíjese, el viernes compareció, eh, la secretaria de educación, eh, como ya terminó tardecito, ya no les pude dar la, la noticia, pero ahí dijo que no hay fecha todavía para regreso a clases, que están analizando el comportamiento que haya en la población justamente en estas fechas y que puede ser que sea hasta febrero en que vean las condiciones sanitarias, cómo está el estado de Chiapas, si lo permiten, empezar a analizar, eh, la posibilidad de regresar a clases, eh, de forma semipresencial, o sea, no va a ser todos juntos, sino semipresencial y que no se va a pedir, este, una responsiva tampoco a los padres de familia, este, no hay, les reitero, no hay fecha, en febrero van a ver cómo están los casos, cómo está el repunte, si nos portamos bien estas, pero, ¿no? Ya vimos que estamos re mal portados, eh, hay mucha gente en la calle, mucho tráfico, eh, mucha gente queriendo entrar a las plazas, y con esto de la ley seca, no, pues todo el mundo se está, este, eh, pues refaccionando, ¿no? Comprando todo su, todo lo que van a, este, consumir en, en esa fecha, eh, entonces, eh, por lo pronto, dice, no se pedirá ninguna firma responsiva a los padres de familia, eh, entonces hay que estar tranquilos, al menos estas, estas, eh, fechas, eh, sí, eh, admite la secretaria que las zonas marginadas del estado, sí, tienen un problema, no solo de rezago, sino de exerción escolar, justamente porque, por las condiciones de pobreza en que están, pues no pudieron llevar bien la, la prenda en casa dos, ¿no? Este, no así en las ciudades, como Tuxla, Tapachula, donde hay internet, ahí, pues era otra cosa, obviamente la brecha se amplía en, en el rezago educativo, y bueno, pues esta es una consecuencia de todo, de todo, todo lo de la pandemia. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Pues ya cumplieron cuatro días allá en Ocosingo, bueno, y ya no digamos los de Occhuc, están bloqueando ahí en Occhuc, y sucede que no solo bloquearon el, el, la carretera, sino que además cortaron, eh, toda la, la telefonía, este, ¿cómo le llaman las? La fibra óptica, de toda la región, milagro, milagro, no cortaron la luz, este, y la carretera, quieren que les den lo del copladem, etcétera, están en negociaciones, pero quienes están pagando sin deberla, son justamente los Ocosinguenses, que no solo no permiten el paso de ambulancias, no permiten el, el paso de enfermos, etcétera, sino que están incomunicados en telecomunicaciones, o sea, no pueden salir llamadas, este, y no hay servicio de cajeros automáticos, pues no han podido ni cobrar ahí los que tenían que cobrar, y bueno, lo que piden al, al, se están, están teniendo que salir por, por municipio de Chanal, que es bien largo la, el camino, y bueno, ojalá, ya están instaladas las mesas de negociación hoy, se supone que iban a empezar, ojalá que se resuelva eso, y pues se repare la fibra óptica, ¿no? Que están todos incomunicados, o sea, la tecnología. Bueno, que también le platico, pues se manifestaron trabajadores de la Unicatch, piden que les paguen completo el aguinaldo, este, dicen que nada más recibieron el 70% del aguinaldo, que por ley les corresponde, y pidieron la reinstalación de dos de sus compañeros, que fueron despedidos de manera injustificada por participar en el tendedero en el mes de marzo, que era el tema del, de la violencia escolar, este, y bueno, así pasó, y dicen que el rector, este Rodolfo Calvo Fonseca, nada más les dijo que van a continuar, que ahí se ven, los veo el 15 de enero, y adiós, ¿no? Bueno, y qué otra cosa le platico, fíjese, tenga usted mucho cuidado, los delincuentes ya están extorsionando con videos de Santa Claus, no sé si usted ha visto, hay aplicaciones que están, que son legales, o sea, donde mencionan el nombre del, del niño, de la niña, este, les dicen el lugar donde vive, hola, soy Santa Claus, este, estoy aquí en el palacio de, del hielo, dice él, no de hierro, el palacio del hielo, y del hielo, aquí están los, este, los, qué cosas son, sus, los renos, los renos, aquí están comiendo para no sé qué, y mira, ya sé que te voy a llevar fulanito de tal, le dice el nombre, le dice la, la, este, la, ya se fue, la, les dice el nombre, les dice todo esto, y sucede que les da el lugar de donde viven, y les ponen una foto en, en, en este, es una aplicación, se pueden hacer, pero ya hay unas páginas que son gratuitas, pero hay otras que piden una cantidad, sucede que la gente los enganchan por el Facebook, tenga mucho cuidado, les piden un pago de 35 pesos para hacerles este video aparentemente, pero les piden el teléfono, y les piden más datos, las direcciones, etcétera, no nada más el lugar de donde viven, sino dirección, teléfono, y les piden que esta es la clave de todos los fraudes, que vayan a un Oxxo, y que depositen esos 35 pesos, a los 10 minutos les vuelven a hablar, y les dicen que les depositen a la voz de ya, 10 mil pesos, y no las fotos de los niños, o de las niñas, los van a poner en unas páginas pornográficas, de pornografía infantil, este, y bueno, asustan a la persona, entonces, tenga mucho cuidado con todos estos anuncios que están saliendo en Facebook, donde les ofrece, la clave de decir que esta es una estafa, es que le piden que vaya usted a hacer un depósito a cualquier lado, eso no puede ser, regularmente es con tarjeta, este, y la tarjeta tiene un proceso de verificación para que se lo acepte, entonces, trate usted de no hacer, este, estos contratos, este, para no tener estos problemas. Bueno, dicho esto, cuídese mucho, ya sabe, la delincuencia no está descansando, la delincuencia sigue operando, y más ahora, en esta temporada navideña, que hay, el aguinaldo, hay mucho dinero circulante, y estos lo saben, ¿no? Bueno, y qué le platico antes de entrar a los temas del COVID, pues que hoy compareció el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, y dijo que fueron destinados alrededor de 500 millones de pesos para atender el tema de la pandemia. Suponemos que la reconversión de algunos lugares que hicieron, nos hicieron hospitales, esto fue en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno, y dijo que eso se ahorró, pues, por economías, ajustando el presupuesto, y aparte que recibieron un apoyo del gobierno federal, pero aquí lo que me llamó la atención, ¿sabe cuánto es la deuda pública de Chiapas que venimos arrastrando desde Juan Sabines? Trece mil millones de pesos, de los cuales nueve mil millones se deben a Banobras, tres mil ochocientos millones a la banca comercial, y que bueno, se va a seguir pagando, se paga casi mil millones mensuales de puro interés, se van a sanear, dice, esas deudas, pero bueno, ¿hasta cuándo son esas deudas? Hasta dos mil treinta y siete, dos mil cuarenta, quién sabe si lo verá, vamos a ver nosotros, y con esto la pandemia menos, ¿no? Pero tremendo, ahorita les doy el, este, los datos del COVID, pues hoy fueron datos menores, usted sabe que lunes, pues el fin de semana no, mañana empiezan los datos ya fuertes en la, a nivel nacional, y bueno, vamos a ver que, voy a saludar, claro que sí, pero estoy, no ves que no sirve su, dice, a cada rato bloquean, dice, la nueva cepa, dice Joel, ya se desató en Europa y está desatada igual en África, están alertando porque antes de que emitieran esta alerta varios ciudadanos de ese país salieron a otros países, y pues, por las restricciones que impondrán en Europa, es mentira, dice Enrique Porras, María Beltrán, buenas noches, saludos, cuídese hasta el Catepex, Estado de México, gracias, el poliforon ya está lleno, me dice Enrique Porras, uy, no me digas, Guga, que sí va a haber ilegal, que va a haber, que sí va a haber ilegal, ah, debe ser del alcohol, ¿no? Eduardo del Valle, van a bailar como chuchos, que se va a acabar el trago mañana, las compras de pánico, seguramente, si ahorita ya está bien lleno los lugares, Rick Towers, hola, ¿cómo estás? Minerva Blanco, buenas noches, gracias, qué malas nuevas hay, dice Rick. Ceci López, buenas noches, ¿cuándo habrá señal en el municipio de Chilón, ya jaló? No sé si les pegó este tema de lo mismo que está pasando en Ochuc, Aurora Muñoz, qué bueno que va a haber ley seca para pasar felices fiestas, ¿no? Va a haber pleitos ya de la gente tomada, eso sí. Luego estamos en la, este, con toda la familia y termina un pleito familiar, ¿no? Pepe Ramos, desde Tapachula reciba, gracias por su trabajo, gracias. Igualmente, este, Pepe, también bendiciones, Tony Ventura, verde tiene en la jeta el gobernador y el chafirete, dice Enrique Porras, que cierran los antros, es un foco de infección, los jóvenes se van a infectar a su casa y contagiar a su familia. Pues yo creo que si no van a vender alcohol, ¿para que abren, no? O sea, mejor que se vayan a su casa a los propietarios. Petri Ordaño, buenas noches, bendiciones, igual, Dina, saludos, Fernando, si la información del gobierno es muy confusa, dice, la población sin guía, mucha incertidumbre que Dios, o en el ser supremo que creamos nos ilumine, así es, doctor. Sí, primero dicen que sí, dicen que no, y ahí va Julio César Arguello, ya estuvo que acá en Comitán, se van a pasar por el arco del trufo, la ley seca, los antros, bares, centros de autoservicio con venta de bebidas. Bueno, la ley seca es nada más para, para Tuxta Gutiérrez, ¿eh? O sea, y la zona metropolitana, ¿no? Berriosábal, Chiapa de Corzo, para los demás municipios no sé qué, qué decidan las autoridades. Dice, él sanaba, ¿qué se sabe del bloqueo de Occhú y es demasiado el daño hecho? Sí, no, pues sigue, todavía no, no, hasta hace como una hora o dos horas todavía me decían que seguía. Ana Karina, que seguir cuidándonos, esperemos que este comienzo de año que viene se va a ir calmando esta pandemia, primeramente Dios. Así es, gracias, Aloysia. Para febrero muchos contagiados en el hospital hasta el tope, gracias a los gobiernos, porque solo fue un cuento de las multas por no usar cubrebocas. Acá en Tapachula no hay ningún, ni habrá operativos de multas. Yo creo que deberían de ponerse un poco más rígidos, ¿no? Martí Gutiérrez dice, Martí Gutiérrez que los demanden a los que bloquean en Occhú, los habitantes no tienen por qué pagar, pues imagínense ya, ya es ley que no deben bloquear. No aplican la ley. Miriam Casanova, seguimos acá en Pichucarco sin ninguna medida de precaución, una gran cantidad de movilidad, ¿no? Pues es que son estas fiestas, Claudia Mora, sin medicamentos, sin ningún hospital. Uy, María Nelly, ley seca en todo el estado, de Chiapas, de las autoridades municipales y sanitarias se dan por enterados, ojalá por su conducta, luego que hagan algo al respecto. Cuídense ustedes también. Ives Díaz, saludos, Atenea, saludos, igualmente. Ives dice, que apliquen bien lo de la ley seca porque en algunas tiendas de abarrote o escondidas venden. Cuando te sales del centro o te vas a las colonias, ahí van a vender. Y vamos a ver que hay harto cuete. Lupita Galvez, buenas noches, saludos de Tapachula, gracias. Cuídense también ahí. Diego Torres dice, cada día que se va acercando al 24 de diciembre llegan más y más turistas a San Cristóbal. Además, los hoteles ya están reservando habitaciones para el 31 y hay algunos hoteles que están a punto de tener el 100% de ocupación. Los turistas y los locales andan muy confiados, como si no existiera el COVID. Lupita Galvez, Tapachula, gracias. Ana Sofía dice, increíble la impunidad que opera en Chiapas, Occhuc, sin señal, cuatro días. Sí, bloqueo con la tala de más de 100 árboles para bloquear carretera. ¿Y quién les dice algo? Cortaron la fibra óptica, ojalá Telmex los deje sin señal. Pues debería de rodearlos ya Telmex, ¿no? A ver qué hace ahí porque pasa a afectar a los demás municipios. Bueno, ¿cómo estamos a nivel de reporte nacional? Pues hoy se reportaron 396 fallecimientos más que ayer, ya son 118.598 defunciones, se reportaron 5.370 casos más que ayer, 1.325.915. Hay más de 62.000 personas con enfermedad, o sea, pacientes activos. Ya hay más de 397.000 sospechosos y afortunadamente hay más de 987.000 recuperados. A nivel estatal, pues 13 casos nuevos. Empezamos la quinta semana en semáforo verde. ¿Cuáles están? Tuxtla Gutiérrez, 7 casos. Tapachula, 2. Y con un caso Comitán, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar. Cuidado porque él está dando a los municipios indígenas. Y eso quiere decir que están, hay mucha movilidad. Santiago El Pinar y Villacorzo, un caso. Son siete hombres y seis mujeres mayores de 20 años, ¿eh? De los cuales cuatro tienen factores de riesgo. Y bueno, según Salud Federal, ¿cuántos casos llevamos? Ocho mil sesenta y siete casos confirmados, mil ciento noventa defunciones, y más de veintinueve y veintinueve mil seiscientos nueve sospechosos. Hay ochenta y nueve personas, pacientes activos, veintiún activos menos que el viernes pasado. Y bueno, hay que estar pendiente, pero sí, cuarenta y ocho casos más en el fin de semana, dos defunciones más, esa está abajo. Pero sí, también como me han dicho ustedes, sí me reportan que el problema no es que esté lleno el poliforme, es que no hay personal. Es decir, son de treinta, cuarenta camas. Algunos me han comentado ahí que sacaron a varios, que las habían prestado las camas con ventilador. Retiraron algunas, no sé, es una versión, no lo, no, no lo he confirmado, la verdad. Lo que sí me dicen es que cuando llegan ahí al COVID del poliforme los están transfiriendo para el Issste, para el Issstech, para, o sea, los van acomodando en otros lugares, porque lo que no tienen es las camas completas. ¿Qué son las camas completas? Incluye la cama, obviamente, el ventilador, una enfermera o enfermero y un doctor o doctora. Entonces tiene que haber una persona por cada cama y eso es lo que está complicando, pero ahí mandamos a la gente a la Ciudad de México. Bueno, dice que el gobernador de instrucciones de poner semáforo rojo, dice Gloria. Arturo Castillo, saludos, cuídese igualmente. Vive Pereira, buenas noches, bendiciones de mi Camil. Saludos de Cacahuatán, dice. Dice, qué afán, dice de mantener, ¿no? Ay, excelente trabajo. Afán de mantenerse bajo verde, mínimo, Tuxtla en rojo. Sí, o que lo hagan, este, regionalizado ya. Gracias, Gloria, gracias, igualmente. Igual Chata López. Este, y con estos problemas de, de, del COVID, bueno, ya son los primeros, después del semáforo verde, son los primeros municipios indígenas que tienen el problema, eh. Sacancuc, este, que están bien lejos, eh, para que vaya llegado un caso de COVID hasta allá, saber a dónde se movieron. Este, bueno, para los que llegaron tarde, un breve resumen, ley seca para Tuxtla Gutiérrez, acuérdense, veinticuatro, veinticinco, no van a vender, eh, y treinta y uno de diciembre y primero de enero, tampoco van a vender, no en restaurantes, obviamente no en antros, este, solo que vayan a bailar, este, y bueno, vamos a ver que, en qué termina, ya entramos en la quinta semana de semáforo verde, en Chiapas, y, este, y entramos en Tuxtla, pues con esta ley seca. Eh, que sí, el, el viernes ya confirmó la Secretaría de Educación, cuando compareció con los diputados y diputadas, que no hay fecha para el regreso a clases, en febrero apenas se va a analizar, de acuerdo a cómo vaya la pandemia, eh, porque la verdad es que todos los pronósticos es que se va a poner más difícil enero, febrero, este, por el invierno, ya ve que hoy estamos entrando en el invierno, este, el solsticio de invierno, y bueno, eso es lo que va a ocurrir, que no se les va a pedir ninguna firma responsiva a los padres de familia, y que sería semipresencial en caso de que, yo creo que no se va a pedir nada de esto, pero bueno, ya saben, luego les, les gusta, y bueno, lo que ustedes están comentando, ya van cuatro días que estén comunicados, o chugui o cocingo, y la fibra óptica que también se la llevaron, este, están comunicados en cuestiones de telecomunicaciones, cajeros, obviamente, pues no, ahorita no están viendo nada en su, solo por telefonía satelital, que es carísima, si es que hay además, bueno, que otra cosa le platiqué, que tengan cuidado con delincuentes que están vendiendo estos videos de Santa Claus, que son como personalizados, que en realidad se compran en algunas aplicaciones, no caiga usted, los enganchan por Facebook, le piden depositar algo en las tiendas estas de conveniencia, ese es el primer alerta que debemos de tener, y pues no hay que hacerlo, ¿no? Entonces, este, hay que estar muy pendientes de estos bandidos que no descansan, dice. No, hombre, sí, Miriam, se me olvidó comentar, es decir, la vacuna que siempre no llegó, que se quedaron esperando, dicen que es de Pfizer, que no, pero por ahí alguien oía yo, pero es que bueno, en Estados Unidos no fallaron porque ya tenían, este, comprada la vacuna, ya pagada, ¿no? Dice, dice Ricardo Flores, dice que siguen mandando al personal a otro lado, dice, aquí está descubierto, así es. Bueno, eh, así está el asunto hoy en, ojalá hayan podido verla, este fenómeno tan, tan, este, increíble que fue la conjunción de Júpiter con Saturno, si no estuvo nubladito, es la estrella de Belén, ojalá, ojalá que eso sean augurios de que vamos a estar mucho mejor el próximo año, y les hablaba yo de esta nueva cepa de COVID, todavía no hay mucho, mucho, eh, cuestiones, eh, fidedignas, dijéramos, o bien estudiado, pero hablan de que pueda tener hasta un 70% más infecciosa, eh, confían en que las nuevas vacunas también puedan, este, combatir esta, esta nueva cepa, pero por lo pronto, pues ya muchos países, este, ya blindaron su, sus vuelos, ya no hay vuelos, este, México, pues todavía van a analizarlo, a ver si mañana informa algo el presidente, y pues vamos a ver en qué termina este, este asunto, bueno, saludo a todos y les agradezco mucho, este, dice Miriam, sin ninguna, la gran movilidad de ahí en Pichucalco, este, ah, pues ya los leí, creo, ¿no? Y la vacuna no llegó, bueno, yo les agradezco mucho su atención, como todas las noches, los mantendré informados, solo les voy a pedir el día, el día 25, este, que es viernes, se alegró el ingeniero, este, y el 24, pues nada más los saludaría yo un ratito para agradecerles además su, su atención y su confianza, este, pero bueno, eso se los voy diciendo más adelante. Por lo pronto, cuídense, eh, trate de evitar donde haya aglomeraciones, le voy a decir, eh, hoy tuve que hacer cosas de, necesitaba ya cosas del súper, me fui muy temprano a Chedraui, aquí, este, y la verdad, ir como de un rango de siete o de las ocho a las diez, es buen horario para ir a los supermercados, no hay casi gente, eh, hay que levantarse más temprano obviamente, eh, pero es un rango para ir a comprar rápido, la, con lista, comprar todo, este, y regresarse a casita, porque apenas va uno saliendo a las diez, empieza a llegar los carros, los carros, los carros, en todas las plazas, entonces si usted quiere ir a las once, doce, una, es un mal horario, entonces hágalo muy temprano, tampoco muy noche, porque también en la noche están, está, tiene que ser muy temprano, entonces ahí le va eso como un tip. Hoy me encontré prácticamente vacío, este, el supermercado y eso hasta confianza da de ir a comprar. Bueno, cuídese mucho, por favor, esto no termina todavía, estamos todavía en, en, con el virus a nuestro alrededor, y bueno, el personal médico, a quienes siempre les reconocemos, les ayudemos, y cómo les ayudamos, pues no saliendo, manteniéndonos en la casa, y si vamos a festejar, pues, con poca gente, ¿no? Yo le agradezco y lo veo mañana en punto de las nueve de la noche. Síganme en mis redes sociales. Que pasen buenas noches.